Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera Segundo libro de Samuel capítulo número 12 versículo 9 ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciéndolo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él no lo mataste con la espada de los hijos de amor a él lo mataste con la espada por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer ¿Cuál fue? ¿Qué le iba a pasar a David? David no se imaginaba lo que le venía pero en ese momento le dijo algo muy delicado por lo cual ahora no se apartará la espada a su nombre no se apartará la espada ¿de quién? de tu casa a su nombre ahora no se apartará jamás de tu casa la espada mire usted eso representaba un juicio eso representaba que ahora venía mi amado hermano sobre David cosas muy delicadas en su casa ahora yo quiero que entienda algo Dios es un Dios justo y cuando la persona comete iniquidad cuando la persona comete iniquidad el Señor no puede salir a protegerlo el Señor no sale a guardarlo porque el Señor no es alcahueta de pícaros el Señor no acahuetea la picardía el Señor no acahuetea la maldad los malos les pasa lo que les pasa y terminan diciendo pero ¿dónde está Dios? pero ¿dónde está el Señor que estoy viviendo esta vida? pero ¿dónde está el Señor que no puedo dormir? pero ¿dónde está el Señor que me pasa esto? pero ¿dónde está Dios que me vienen tan terribles enfermedades? pero ¿dónde está Dios que me está pasando estas cosas? mi amado hermano Dios está en su lugar Dios está en su trono a su nombre Dios está allí porque Dios es inamovible Dios es inmutable Dios no cambia Dios sigue siendo el mismo ¿cuánto lo están entendiendo? lo que pasa es que cuando una persona comete iniquidad está expuesta Dios lo deja suelto Dios le quita el respaldo entonces si estamos viendo cómo solucionar los problemas lo primero que una persona tiene que hacer cuando está enfrentada a un problema es mirar a dónde le abrió la puerta al enemigo a dónde le abrió la puerta a los demonios ¿cuánto lo están entendiendo? es sentarse y mirar a dónde le abrí la puerta al enemigo ¿qué fue lo que hice? que está en contra de la palabra ¿qué fue lo que hice en contra de la palabra de Dios? que le abrí la puerta al enemigo y por eso estoy sufriendo a su nombre y por eso estoy enfrentado a esta situación hay poder en Cristo Jesús ahora lamentablemente muchas personas tienen que esperar que les pase lo que les pasa porque hay muchos cristianos que están cometiendo iniquidad y siguen allí mi amado hermano en la misma situación cometiendo la iniquidad leyendo la biblia orando al señor y cometiendo la iniquidad ayunando orando y cometiendo la iniquidad y piensan que eso es bueno y piensas que eso es bien no eso es lo peor que uno puede hacer vivir una vida de religioso vivir una vida de religiosidad es lo peor que uno puede hacer en la religión católica la gente se dice el que reza y peca empata aquí no hay empate aquí en el cristianismo no hay empate eso es un cuento del diablo para que la gente haga y deshaga y siga haciendo y deshaciendo pero no se dan cuenta que la factura viene la cuenta de cobro les va a llegar ¿cuánto lo están entendiendo? cuando yo cometo iniquidad la cuenta de cobro me llega porque me llega cuando usted comete iniquidad la cuenta de cobro le va a llegar no se le olvide y le va a llegar más temprano que tarde tarde o temprano pero yo digo tarde o temprano no le va a llegar más temprano que tarde porque le hemos abierto la puerta al enemigo entonces miremos lo que pasó con David allí quedó todo no sobre tu casa vendrá la espada dijo el Señor y miremos que pasó abran la Biblia en segunda carta o segundo libro de Samuel capítulo número 13 dice la palabra en el versículo número 1 aconteció después de esto que teniendo Absalón que teniendo Absalón hijo de David una hermana hermosa que se llamaba Tamar se enamoró de ella Amnón hijo de David o sea que Absalón Tamar y Amnón eran que hermanos los tres a su nombre y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana pues por ser ella virgen le parecía le parecía a Amnón que sería difícil hacerle alguna cosa o cosa alguna y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab hijo de Simea hermano de David y Jonadab era hombre muy astuto y este le dijo hijo del rey porque de día en día vas enflaqueciendo así no me lo encubrirás a mí y Amnón le respondió yo amo a Tamar la hermana de Absalón mi hermano era tan cínico que ni siquiera era capaz de decir que amaba a la hermana sino yo amo a Tamar la hermana de mi hermano tremendo y Jonadab le dijo acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo y cuando tu padre viniera a visitarte dile te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey yo te ruego que venga a mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano y David envió a Tamar a su casa diciendo ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer y fue Tamar a casa de su hermano Amnón el cual estaba acostado y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció tomó luego la sartén y las sacó delante de él mas él no quiso comer y dijo Amnón echad fuera de aquí a todos y todos salieron de allí entonces Amnón dijo a Tamar trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano y tomando Tamar las hojuelas que había preparado las llevó a su hermano Amnón a la alcoba y cuando ella se las puso delante para que comiese hació de ella y le dijo ven hermana mía acuéstate conmigo ella entonces le respondió no hermano mío no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel no hagas tal vileza porque a dónde iría yo con mi deshonra y aún tú serás estimado como uno de los perversos en Israel te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti más él no la quiso oír sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la había aborrecido fue mayor que el amor con que la había amado y le dijo Amnón levántate y vete y ella le respondió no hay razón mayor no hay razón mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho más él no la quiso oír sino que llamando a su criado que le servía le dijo échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta y llevaba ella un vestido de diversos colores traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando yo quiero que entienda esto esta situación para David como rey como padre de Amnón como padre de Tamar yo creo que no está para resistirla ninguno de nosotros póngase a pensar por ejemplo usted varón o usted mujer que sea la mamá de estos dos y la esposa de David póngase usted a pensar que usted hubiera sido ese David sufrir semejante afrenta semejante dolor mire usted mi amado pero la pregunta es lo que vino sobre Tamar lo que pasó sobre esa joven acaso no fue algo parecido a lo que pasó con Bezabel cuando él la llamó y la forzó a estar con ella escúchelo bien y viene algo más serio todavía Absalón escúchelo bien dice la palabra en el versículo 20 y le dijo Absalón su hermano su hermano Absalón has estado contigo ha estado contigo tu hermana Abnon tu hermano Abnon le preguntó a ella pues ella ahora hermana mía pues calla ahora hermana mía tu hermano es no se angustie tu corazón por esto y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano y luego que el rey David oyó todo esto se enojó mucho más Absalón no habló con Abnon ni malo ni bueno aunque Absalón aborrecía a Abnon porque había forzado a Tamar su hermano aconteció pasado dos años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor que estaba junto a Efraín y convidó a Absalón a todos los hijos del rey y vino Absalón al rey y dijo he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo y respondió el rey a Absalón no hijo mío no vamos todos para que no te seamos gravosos y aunque porfió con él no quiso ir más le bendijo entonces dijo Absalón pues si tú si tú no pues si no te ruego que venga con nosotros a Abnon mi hermano o sea el violador y el rey respondió para que ha de ir contigo pero como Absalón le importunaba dejó ir con él a Abnon y a todos los hijos del rey y Absalón había dado orden a sus criados diciendo os ruego que miréis cuando el corazón de Abnon esté alegre por el vino y al decir yo herid a Abnon entonces matadle y no temáis pues yo os lo he mandado esforzados pues y sed valientes mire usted Absalón se llenó de tanto odio que ahora preparaba la muerte de Abnon y preparó la muerte de Abnon de tal forma que lo mandó a invitar a una fiesta y le dijo a sus criados que cuando Abnon estuviera alegre por el vino o sea borracho lo matara y que no lo dejaran vivo y efectivamente así ocurrió que había cuando el señor le dijo que la espada iba a estar sobre la casa de David que le estaba diciendo le estaba diciendo precisamente que lo que él sembró iba a cosechar que problema grande había ocasionado contra Bezabed y contra Urias y que ahora problema grande iba a venir a su casa efectivamente fue así mi amado hermano ahora yo pregunto quien estaba detrás de todo esto cuando ocurrió todo esto Satanás Satanás vino a hurtar a violar a matar y a destruir los demonios se apoderaron sobre esa casa Abnon violó a Tamar y Absalón mató a Abnon que tragedia tres hijos de los tantos que tuvo David tres hijos estaban involucrados en un problema muy serio la hija violada Abnon violado violador y asesinado por su hermano y Absalón un homicida en primera edad no era fácil el cual que problema estaba enfrentando David estaba enfrentando unos problemas muy serios y si usted sigue leyendo la palabra le tocó enfrentar más problemas todavía porque Absalón ahora quiere apoderarse del reino de David de su padre destronar a su padre y nombrarse el rey y comenzó a buscar dividir el reino no estaba en problemas David estaba en problemas ahora David había podido llegarse a preguntar pero por qué me pasó todo esto como muchos cristianos lo hacen por qué me pasó todo esto no revísese lo primero que uno tiene que entender cuando está frente a un problema es revísese para enfrentar los problemas espirituales mire primero que los problemas tienen un origen espiritual lo que está pasando tiene un origen espiritual número dos revísese de dónde viene ese problema de dónde viene esa situación a dónde le abrí la puerta al enemigo cómo le abrí la puerta al maligno en qué momento en qué momento cometí una iniquidad para que esto se abriera cuánto lo están entendiendo y allí entonces puede comenzar la solución del problema es allí donde puede comenzar la verdadera solución cuando nosotros nos hacemos los ciegos los sordos y los mudos ante los problemas y no queremos ver la raíz del problema entonces nunca vamos a solucionar el problema por el contrario los problemas se van a volver mayores estaremos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para resolver el problema y nos va a pasar lo de los impíos cada que damos una vuelta nos hundimos más en el fondo nos hundimos nos hundimos más en el pozo de la desesperación es por eso que David hace un salmo muy hermoso cuántos han leído ese salmo es por eso que David hace un salmo donde él dice pacientemente esperé a Jehová y él me oyó se inclinó a mí y me oyó y me sacó del pozo de qué de la desesperación en qué pozo cayó David en un pozo llamado desesperación vaya al salmo 40 por favor vaya al salmo 40 aleluya qué dice la palabra mi amado hermano salmo de David para recordar dice perdón salmo de David al músico principal dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos puso en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto mucho si temerán y confiarán en Jehová ahora bien pongan cuidado a esto para uno salir de ese problema de un problema lo primero que uno tiene que hacer es reconocer el problema espiritual y entender porque David no lo reconoció al principio y por eso él cayó en el pozo de la desesperación ¿por qué en el pozo de la desesperación? porque la gente se va hundiendo en sus propios problemas cuando usted no reconoce su problema cuando usted no reconoce la raíz del problema ¿dónde fue que yo le abrí la puerta al enemigo? entonces comienza uno a tratar de resolver el problema en sus fuerzas como lo hizo David y cada vez se hundía más se hundía más eso es lo que la gente trata de hacer cuando cuando resuelve un problema trata de resolverlo se hunde más y trata de resolverlo y se hunde más y trata de resolverlo y se hunde más y eso se llama pozo de la desesperación ahora David dice pacientemente ¿qué pasó? pacientemente ¿qué? esperé en Jehová a su nombre pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor una de las cosas que usted tiene que hacer es si usted le ha dado lugar al enemigo y está enfrentado a un problema usted tiene que usar de paciencia ahora a su nombre usted no puede salir rápido del problema usted no puede salir tan rápido ¿por qué mi amado hermano? porque se necesita solucionar un problema espiritual aquí es donde voy y póngale mucha atención a la situación la gente tiene un problema la mujer el marido se quiere separar de la mujer y no la quiere volver a ver ¿y por qué? porque le falló al hombre porque le falló a su marido y no la quiero volver a ver pero la mujer quiere que Dios le arregle el problema ya el marido le falló a la mujer a la esposa y ahora cayó en cuenta del error en que estaba que quería a su mujer y ahora quiere que ya después de que su mujer se dio cuenta Dios le arregle el problema ya pastor ore por mí pastor ayúdeme a orar pastor yo quiero mire es que yo ya yo ya me arrepentí yo ya cambié al hombre o no se dan cuenta que la solución necesita un tratamiento espiritual a su nombre porque con el pecado se le han abierto las puertas a quien al maligno y el maligno no viene solo cuando viene un demonio por culpa de un pecado no viene solo vienen con siete peores dice la biblia vienen con siete peores y el postre de estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero ahora para que Dios comience a restaurar a sanar y a cambiar y a transformar necesita un que un tiempo y ese tiempo para que si Dios lo puede hacer ya si Dios puede solucionarme el problema ya como la gente quiere la gente quiere la gente se ha metido en unos problemas horribles y después dice no yo quiero que Dios me solucione ya ya así como la propaganda hoy mismo hoy mismo no eso no es hoy mismo usted necesita un tiempo un tiempo donde Dios comience a moldear su carácter un tiempo donde Dios comience a tratar con su corazón un tiempo cuando en que Dios comience a tratar con su vida un tiempo porque Dios no quiere alcahuetearle a nadie ni Dios quiere que nadie se pierda y lo primero que Dios le va a restaurar a usted no es mi amado hermano solucionarle el problema sino restaurarle la salvación que se ha perdido a su nombre alaba al Señor que al vive alaba al Señor que al vive hoy después del ayuno se me acercó una mujer avanzada en años estábamos en el ayuno congregacional la iglesia completamente repleta yo le aconsejo que se venga por la mañana si usted puede hacerlo no se lo pierda los miércoles y se me acercó una hermana anciana avanzada en años me dice pastor yo no soy de aquí de la iglesia pero yo quiero decirle algo mi nieta tiene un problema muy serio en los Estados Unidos que tiene me dijo mi hermana el esposo de ella está siendo deportado y lo van a deportar y yo estoy orando pastor ayúdenme a orar le dije que pena yo no le puedo ayudar a orar no espere eso y usted deje de estar orando por eso porque usted está orando para que ese hombre no lo deporten verdad le dijo si yo estoy orando para que no lo deporten le dije no haga eso no ore para que no lo deporten ni ore para que lo deporten ninguna de las dos no se meta en ese problema sabe que ore para que ese hombre en el problema en que está abra su corazón y le dé lugar a Dios y reconozca a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida alaba al Señor que él vive es el orden de las cosas es el orden de las cosas porque lo más seguro es que un impío cuando está en problema llama al cristiano ore por mí el mismo cristiano que se volvió un impío cuando tiene problema llama al otro cristiano y dice mira ora por mí que estoy en este problema lo primero que uno tiene que hacer es entender a dónde le abrí la puerta al enemigo y arrepentirme porque este hombre le dije yo usted ora por él y no lo deportan y sabe qué hace mañana si hoy le dice el juez que no lo va a deportar sabe qué va a hacer mañana mañana va a destapar una botella de whisky se va a ir con sus amigos y va a decir oh no sé qué vida mal no sé dónde me salvé me libré oh qué tremendo eso es lo que va a decir lleno de borrachera vulgaridades van vulgaridades vienen y va a reunirse con sus amigos a reírse y hua 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 que no me mandaron para Colombia nuevamente eso es lo que va a hacer él y eso le parece bien eso palabras más palabras menos fue lo que hizo quién en la Biblia eso lo hizo Sansón Sansón o filisteo y volvía y salía pero Sansón no se arrepentía y Dios le daba oportunidad y seguía hasta que qué hasta que lo llevaron cautivo le sacaron los ojos y lo pusieron como una bestia a que moriera eso es lo esclavizó el diablo entonces muchas veces la gente quiere solucionar el problema Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448-9003 445-8436